que están siendo judicializados, criminalizados por defender la Caja Costavicense del Seguro Social. El próximo miércoles, en dos días, de nuevo aquí en el Boulevard, para apoyar a los compañeros y compañeras que están siendo criminalizados por salir a protestar y defender la Caja Costavicense del Seguro Social. Desde nuestras organizaciones, que integramos el Colectivo para la Defensa del Derecho a la Protesta Social, donde hay organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, de paz, de no violencia, ecologistas, pastorales, de iglesias, somos muchas organizaciones y personas que integramos el Colectivo para la Defensa del Derecho a la Protesta Social. Ya la Sala Constitucional de Costa Rica, la Sala Cuarta, ha dicho, y lo ha reiterado desde el año 2000, que el derecho a la protesta social tiene que ser garantizado. Incluso lo dice claramente que cuando esté en juego la seguridad del tránsito y el derecho a la protesta social, la policía y las autoridades tienen que priorizar y garantizar que el derecho a la libertad de expresión, a la circulación y a la protesta sea garantizado primero que el tránsito de vehículos y que el tránsito, los oficiales de tránsito tienen que buscar carriles o vías alternas para que los automóviles circulen, pero nunca evitar o impedir el derecho a la protesta social. Así lo ha dicho la Sala Constitucional. Es un derecho humano, es un derecho de los costarricenses, las costarricenses, un derecho de los y las habitantes. No sólo aquí, está garantizado en las convenciones internacionales de derechos humanos el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de movilización, pacíficamente y sin armas, a la libertad de petición y a la libertad de ir a las autoridades a exigir derechos que se estén violentando. Por lo tanto, nuestra participación de todas estas organizaciones que he citado, que participamos en el colectivo para la defensa del derecho a la protesta social, es venir a decir a los funcionarios judiciales, a los jueces, fiscales y funcionarios judiciales que ya esta Sala Constitucional ha ratificado el derecho a la protesta social como un derecho humano. no lo ha creado, lo ha ratificado, está en la Constitución a la par de otros derechos humanos y en las convenciones internacionales. Ante la discutiva de los derechos de circulación de los vehículos y el derecho a la protesta social, la Sala ha dicho no se debe impedir el derecho a la protesta, el derecho a la reunión, a la circulación, las autoridades de tránsito deben buscar vías alternas o carriles diferenciados, pero nunca impedir los sagrados derechos constitucionales y libertades públicas fundamentales como es el derecho a la reunión, el derecho a la expresión libre, el derecho a la movilización, el derecho a la petición, que todos juntos se llaman derecho a la protesta social, derecho a salir, a exigir derechos, como dice otro compañero, es el derecho que permite exigir el cumplimiento de otros derechos violentados. También he tomado la palabra, yo soy abogado, me llamo Gustavo Enrique Cabrera Vega, no me estoy escondiendo en ningún, aquí estoy, creo en este estado de derecho y en estos derechos humanos y también participamos aquí esas mismas organizaciones, estas pastorales, grupos ecologistas, federaciones estudiantiles, organizaciones comunales, parriales, sindicales, también integramos un comité que se llama el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena. Y queremos decir, aprovechar esta tribuna en el día de hoy para decir que más de 37 compañeras y compañeros indígenas, especialmente de la zona sur, están siendo enjuiciados, judicializados, o sea, judicializados, criminalizados, por defender la tierra-territorio que les pertenece por ley. Esa tierra-territorio está garantizada en la ley indígena, en la ley 6172, que dice que los indígenas y las indígenas son los únicos dueños de la tierra donde viven. La ley indígena dice, los no indígenas no pueden tener tierra dentro de un territorio indígena. Los no indígenas no pueden negociar tierra, alquilar, pedir prestado. Dice el artículo 6 de la ley indígena vigente de este país, en el artículo 6to, los no indígenas no pueden construir casas dentro de los territorios indígenas y no pueden usar sus recursos naturales. Entonces preguntamos, ¿dónde están las autoridades de este país cuando se habla del Estado de Derecho que ha permitido que en los territorios indígenas, en los 24 territorios de las 8 etnias o de los 8 pueblos indígenas, se hayan metido usurpando tierras los no indígenas, los sicuas, como dicen algunos indígenas también? ¿Dónde están esas autoridades? Entonces, las compañeras y compañeros indígenas se defienden sacando a los no indígenas de sus tierras, ya que la ley les garantiza ser los únicos y exclusivos dueños de esas mismas tierras. Es más, la sala constitucional ha dicho, los indígenas son los dueños de esas tierras por ley y los indígenas de ese territorio, de manera que incluso un pribli de Talamanca no puede ir a coger tierra en el territorio pribli de Salitre de la zona sur. Se queda en Talamanca porque es un pribli de Talamanca. Dicen, son los dueños de su territorio, ¿dónde viven? ¿Dónde son? Entonces los compañeros y compañeras indígenas se defienden sacando a los no indígenas, recuperando a sus tierras que por ley les pertenecen, cumpliendo la ley, porque la ley dice que los no indígenas no pueden tener tierra, no pueden construir casa, no pueden usar recursos naturales, o sea, no pueden tomar el agua del territorio indígena, no pueden conectar la luz, no pueden usar la madera. Por esa causa de defender su tierra, territorio, están 37 compañeras y compañeros enjuiciados en la zona sur. Están en juicio porque salieron a defender derechos, derechos indígenas, derechos humanos, Estado de Derecho costarricense. Ellos también están siendo criminalizados por defender derechos. La patria, que llaman algunos, tiene una raíz en los pueblos indígenas. La sagrada raíz de los pueblos indígenas. Somos de raíz indígena. Y sin embargo, después de 500 años, los hemos metido en territorios que algunos siguen llamando reservas, que ya las Naciones Unidas ha prohibido el concepto reservas indígenas, porque reservas son biológicas, reservas son naturales, reservas son forestales. Los indígenas tienen territorios, no reservas, no viven en reservas. Ahí los hemos metido en territorios con límites, cuando eran los dueños de todo. Y a pesar de eso, les seguimos asaltando y robando sus tierras. Y cuando se defienden, entonces los no indígenas, cómplicemente las autoridades policiales de los gobiernos anteriores, y de este gobierno también, las autoridades policiales van, levantan un informe, donde el indígena se enfrentó con el SICUA, y ese informe nos llevan al Tribunal Agrario, y el juez agrario dice, hay un conflicto agrario aquí. Entonces, vamos a dejar a todos ahí, dejemos al SICUA adentro, y los indígenas dejen lo que he dicho, y no lo toquen, hasta que termine el juicio. Juicios que duran 10 años. Y entonces el SICUA se mete y se queda ahí, ahí explotando, sembrando, echando ganado, y peleando más tierra y quitándosela a los indígenas. Eso se llama complicidad de las autoridades policiales, de las autoridades judiciales, jueces, fiscales, etc., que también, en lugar de cumplir la ley de inmediato, abre un juicio que dura 10 años, cuando la ley es clara, y no se puede hacer diferencia donde la ley no diferencia. No pueden tener tierras, los no indígenas, dentro de los territorios indígenas. Es clara, dicen, no pueden construir viviendas, y sin embargo, cómplicemente, algunos malinches, o sea, indígenas que se han vendido también, porque de todo hay, han permitido que no indígenas entren, y se instalen. Y el MIVA, el Ministerio de Vivienda, les da bono de vivienda a los no indígenas. Es una institución del Estado violentando los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los bonos de vivienda para territorios indígenas son exclusivos de los pueblos indígenas. No puede darse de a un no indígena. Sin embargo, enterraba, para decir un caso concreto, el MIVA ha entregado viviendas a no indígenas. Cuando los indígenas se defienden, y las indígenas se defienden, los llevan a los tribunales, los acusan, los llaman usurpadores, a los indígenas de su tierra. ¿Quién permite que en su casa se le metan a robar, y cuando el ladrón va para afuera, con todo en la mano, viene el policía y le dice, miren, es que no sabemos si el ladrón era dueño aquí de usted, vamos a dejarlo ahí en un cuarto, y usted quédese aquí en la parte de la casa, hasta que se aclare bien quién era el dueño. Si el dueño dice que es un ladrón, y presenta un documento de que es el dueño, el ladrón va para la cárcel y se le quita todo lo que tiene. Pues no, en los territorios indígenas, las autoridades dejan al ladrón adentro, lo instalan, y abren una causa para saber quién es el dueño. Eso se llama violación de derechos humanos. Y al llevar a los indígenas que se defienden, acusándolos de agresión, acusándolos de violencia, acusándolos de amenaza, porque no quieren que se les metan, entonces se llama criminalización, judicialización de la protesta social de los pueblos indígenas. Nosotros queremos hacer un llamado para que se entienda que desde hace unos 20 años para acá se viene persiguiendo al que protesta. El compañero Sergio Rojas, que ha encabezado en Salitre la lucha por recuperar el territorio de Salitre, Briuri de Salitre. Como era imparable la recuperación de tierras hace siete años, desde que la presidenta Chinchilla expulsó de la Asamblea Legislativa a los indígenas, los expulsó a patadas con el presidente Villanueva, Don Gerardo Villanueva como presidente legislativo, ella como presidenta de la República. Los y las indígenas en el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, Frenapi, acordaron regresar a sus comunidades y recuperar sus tierras, ya que aquí las autoridades de San José no les apoyan. Y empezó el proceso hace siete años y como no podían parar en Salitre esa recuperación, acusaron al líder del movimiento, Sergio Rojas Ortiz, de fraude y malversación de fondos, etc. que no tiene pie ni cabeza y después de casi cuatro años de investigaciones no se ha presentado una acusación formal contra él y sus nueve compañeros de junta directiva. Cuatro años después, el compañero Sergio Rojas estuvo siete meses en la cárcel contra los derechos humanos porque el convenio 169 de la OIT dice que el Estado, los Estados, deben procurar, deben que los indígenas y las indígenas que deban merecer cárcel con sentencia no vayan a la cárcel si no se les establezca medidas alternas. Si en el caso de Sergio, siete meses en la cárcel sin haberlo acusado, solo investigado, siete meses en la cárcel contra el convenio firmado y ratificado por Costa Rica. Eso se llama violencia contra los pueblos indígenas. Se lo dijimos a la ministra de justicia. ¿Por qué Sergio está en la cárcel si hay un convenio que dice que los sentenciados van a medidas distintas? Menos un investigado. Ni siquiera tiene una acusación después de cuatro años. Aquí hay una persecución clara, una persecución política del gobierno, de las autoridades judiciales y también una persecución de quienes tienen intereses dentro de los territorios. se dice oiga, se dice por los mismos indígenas y las indígenas de Boronca, Térraba, Rey, Currey, Cavandra, que hay diputados, familias de diputados, padres o madres de incluso sacerdotes de la diosa que tienen tierras dentro del territorio. No indígenas, políticos, empresarios, dirigentes religiosos de las iglesias cristianas, sicuas, no indígenas, con tierras dentro de un territorio. Entonces, aquí se unen los terratenientes, los intereses económicos de empresarios y de políticos y bendecidos por algunos dirigentes religiosos para usurpar y arrebatar los derechos indígenas. Pero si los indígenas se levantan y hacen un movimiento, recuperan tierras enfrentan al sicu, al no indígena o se rebelan contra las autoridades por dejar ahí al indígena o al no indígena instalado, entonces lo detienen, los llevan a la cárcel y le hacen juicio. Hay criminalización de la lucha de los pueblos indígenas. Hay judicialización que se llama criminalizar la lucha. O sea, así como los compañeros del 8N, del 8 de noviembre, del 2012 que fueron a defender la Caja y ahora quedan 5 sentados en el banquillo de los acusados. Así tenemos 37 compañeras y compañeros indígenas sentados en el banquillo de los acusados por defender derechos, por rebelarse ante la injusticia y por no bendición y por no bendición que se les arrebate lo último que les hemos dejado, lo último que les queda son pedacitos de tierra, territorio. Amén de todos los abandonos en salud, educación, caminos, vivienda, etcétera, que todavía siguen sufriendo, que no se cumplen en cada gobierno que pasa. queremos entonces decir que a nombre del colectivo de defensa de la protesta social, a nombre de las organizaciones que luchan con los pueblos indígenas, a nombre de todos y todas las que creemos que todavía se puede defender este estado de derecho para salir a protestar y exigir que se cumplan los demás derechos que aquí estamos, no nos vamos, aquí estamos, no nos vamos, porque esos derechos deben cumplirse, deben ser una verdadera garantía de que podemos ser habitantes y que no hay una dictadura ni del poder judicial, ni del poder legislativo, ni del poder ejecutivo. Hace 20 años para acá se viene criminalizando la lucha de Riteve, la lucha de los trabajadores bananeros, la lucha de los campesinos al sur y al norte, la lucha de los estudiantes incluso cuando se les metieron a la Universidad de Costa Rica en una azonada de violación de la autonomía universitaria por las autoridades judiciales. Esos son intentos por acabar las autonomías, la autonomía de las instituciones como la Caja, la autonomía universitaria, la autonomía indígena, la autonomía de las personas que no puedan movilizarse y protestar. Estamos frente a un sistema que arremete, que explota, que depreda, que acumula capital en contra de los intereses de mayorías y que además se defiende criminalizando, garroteando, persiguiendo, encarcelando. Son claras las tendencias de este sistema. Es un sistema de minorías, cúpulas, poderosas que se llaman también capitalistas organizados en cámaras, partidos y etcétera en contra de las mayorías populares que salen a defenderse. En nombre del colectivo de derecho a la protesta social, les invitamos a venir el miércoles a las 8 para seguir aquí la jornada en defensa del derecho a la protesta social porque no nos vamos a ir. Esos compañeros y compañeras requieren de apoyo y aquí estaremos. ¡Que viva los luchadores sociales! ¡Que viva la protesta social! ¡No nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!